El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, puso en duda el sábado el accidente doméstico que sufrió el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, y lo acusó de usar el hecho como coartada y engaño para impedir el ingreso de Venezuela a los BRICS. El presidente brasileño canceló por recomendación médica su viaje a Rusia para la cumbre de los BRICS tras sufrir un accidente doméstico que le ocasionó una herida en la parte posterior de la cabeza. Tres días después del accidente, el equipo médico indicó que el mandatario se encontraba estable y apto para trabajar. A la cita en Rusia acudieron de forma presencial representantes de la Cancillería brasileña, quienes, según Venezuela, impidieron que se sumaran como miembros activos a los BRICS. El gobierno de Venezuela consideró el veto a los BRICS como una agresión. El ex canciller y asesor de Lula, Celso Amorim, dijo en tanto que el veto tenía que ver con una ruptura de confianza. Según Amorim, Maduro prometió a Lula difundir el escrutinio detallado de la elección del pasado 28 de julio en la que fue proclamado como presidente reelecto entre denuncias de fraude. A la fecha, la autoridad electoral no ha publicado como manda la ley.